1, 2 ¡Tata! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¡Tata! Mira estos dos super mega cocteles para que nunca te quedes con las ganas de más traguito Tequila y jeans Cuéntame cuál de estos te atreves a probar Y presta mucha atención a este video para que en tu próxima reunión en casa prepares estas delicias ¡Vamos a ver! Quiero empezarte mostrando el Blue Bulldog Margarita Este es Frozen y como ves lo vamos a hacer a tamaño gigante Entonces primero necesitamos esta copa, justo es una copa de margarita Necesitamos hielo, mucho hielo, tequila Tú puedes comprar la marca que más te guste, una marca mucho más caché Yo iba a hacer algunos cocteles, entonces no había tanto presupuesto Pero tú puedes hacer esta receta con la marca de licores que a ti te guste Lo que sí es importante es dos cervecitas Corona Y finalmente, zumo de limón Si tú tienes una licuadora de esas gigantes justo para margarita, pues le pones de una vez todo Y si no, te vas acomodando como yo lo hago Yo siempre uso esta copita medidora En el video anterior que te lo dejo acá te contaba Aquí es media onza y aquí es una onza Empieza poniendo 12 onzas de tequila Ahora agrega 6 onzas de zumo de limón Y también van 12 onzas de blue curacao Esta fue mi primera vez haciendo un Frozen Así que después de dañar un poquito mi primera tanda Averigüe algunos trucos Mira Para que te quede súper bien siempre pon primero el líquido y después el hielo Ahí va a ser mucho más fácil y te va a quedar la textura como la queremos Vamos a hacer un poquito más para que quede súper llena la copa Y ahora el toque final Que me da un poco de miedo es ponerle la corona Esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado ¿Crees que sí puedo? Una, dos Ya Y ahora vamos a poner aquí estas decoraciones Te recomiendo tomarlo con moderación y con sorbetito Está rico En el fondo sientes la cerveza Y esa mezcla me gusta muchísimo Ándalo probando antes de que lo pongas en tu gran copa Pero está hermoso Imagínate para una fiesta por pareja les das con dos sorbetitos Me parece chéverísimo Cuéntame en los comentarios qué tanto te gusta el tequila Y con quién compartirías este cóctel gigante Debes saber que el agave lo tomaban los aztecas desde hace muchísimos, muchísimos años atrás Pero fue cuando llegaron los españoles quienes les enseñaron todo el proceso de destilación Para poder convertirlo en tequila Nuestro segundo cóctel se llama Jimlet Lo vamos a hacer en este copón Una copa gigante Más o menos nace en el siglo XVIII Sí, es súper antiguo Se dice que todo nace cuando en época de los marineros Eran acostumbrados a tomar muchísimo concentrado de zumo de limón Y más adelante lo empezaron a mezclar con gin Vieron que sabía delicioso Y formaron este cóctel Yo compré igual un gin económico Zumo de limón recién exprimido siempre va a ser más rico Esto es lo interesante de este cóctel Y que te podría servir en cualquier receta futura de cócteles Quizá algunas veces has visto algo llamado simple syrup o jarabe simple Esto es agua con azúcar mezclado en partes iguales Lo calientas para que se derrita súper bien Mezclas y te queda como un jarabito Esto va a la refrigeradora Y tienes listo tu jarabe simple Como viste en mi cóctel anterior tuve problemas al inicio Porque aún no soy experta en los frozen Pones la cantidad de los mixers que vas a utilizar El licor que vas a utilizar Y después pones el hielo Pon 12 onzas de tu gin preferido en la licuadora Ahora 3 onzas de zumo de limón De este le vamos a poner 6 onzas Siempre en la proporción tiene que ir el zumo de limón En una cantidad y el doble de jarabe simple Pero ya tengo bastante líquido aquí Y como voy a hacer un frozen Tengo que poner bastantísimo hielo Entonces ahorita ya lo acabemos de llenar todo con hielito Y en nuestra siguiente mezcla le terminamos de poner el jarabe El hielo tiene que ser de agua purificada Pero pues si no lo consigues está bien Si ya lo haces con agüita de la llave Pero siempre va a quedar mejor con un hielo de buena calidad Siempre empieza licuando en velocidad baja Y una vez que rompieron los hielos Sube a temperatura alta Y verás como tu frozen toma la consistencia perfecta A probarlo Lo ideal sería que aquí le pongas igual unos 2 limoncitos Pero ya se me terminaron Tengo que decirte que este se ha convertido en uno de mis cocteles favoritos Anímense a probarlo Es súper sencillo Mira aquí están nuestros cocteles ya terminados La verdad es que se ven hermosos Y mira que el segundo cuando ya prendí Me salió muchísimo mejor que el Margarita Entonces toma atención a todos mis tips Con cuántas copas crees que ya se te sube a la cabeza Y te chumas Nos vemos en un próximo video Recuerda seguirme en Instagram Estoy leyendo todos sus comentarios Les mando un beso gigante Nos vemos